Bueno, acá estamos con la gráfica de Pampa. Fíjense, bueno, antes habíamos planteado la idea de que se está comportando como un platillo y tenemos marcada una lateralidad que hizo durante bastante tiempo, que finalmente terminó superando con un impulso alcista y una onda que respeta la lógica de Fibonacci, por lo tanto establecemos ahora un precio objetivo a partir de esta onda correctora, que fíjense cómo está lateralizando ahí, pareciera ser o tener la pinta de ser una onda de consolidación, por eso es que planteamos por simple simetría un precio objetivo de 40 dólares. ¡Gracias!